Ja, ja, una vez más, Jefferson de Lion, my cousin Vinny, yeah, Vincent Sala, yo, suéltalo. Pa' la pista, ma, y no arreglamos, tú sabes que conmigo es hasta abajo, a la bocina y siente el bajo, muévelo, 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 muévelo y nos vamos. Ella es puro juego y candela, una llamarada que pierda, le corre el fuego por la vela, es un volcán echando candela. Ella es puro juego y candela, una llamarada que pierda, le corre el fuego por la vela, es un volcán echando candela. Muevelo, 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 muevelo. Como lo pidió, vamos a dárselo y que sienta el ritmo. 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 Me corre el juego por la pena. Es un volcán echando candela. Pueblo Muevelo. 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 Dámelo. Como lo pidió, vamos a dáselo y que sienta el ritmo 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 Pablo Magno y Pablo Magno y Pablo Magno y Pablo Magno Y que sienta el ritmo Pablo Magno y Pablo Magno y Pablo Magno